Nómbrase a contar de hoy, como Ministro de Estado, a don Bruno Baranda Ferrán, en el Ministerio de Desarrollo Social, quien por razones impostergables o en buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República, Andrés Chávez Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Ahí se acerca entonces Bruno Baranda, ex-secretario del Trabajo, ahora nuevo Ministro de Desarrollo Social. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? 6.000. Felicitaciones y bienvenidas. Acaba de figurar entonces en este momento Bruno Baranda, nuevo Ministro de Desarrollo Social. Él viene a reemplazar entonces a Joaquín Lavín, quien recordemos, ahora es parte del comando de Pablo Longueira, ya se ha hecho parte. En este minuto vemos cómo están firmando y donde ya está oficialmente Bruno Baranda como el nuevo Ministro de Desarrollo Social. Real vemos en imágenes cómo el Presidente Sebastián Piñera firma en este momento, las imágenes, aplausos, se escuchan de la gente en este momento. Se acerca ahora Joaquín Lavín, se saludan. Recordemos, Joaquín Lavín, el ex-ministro de Desarrollo Social, saluda ahora con un fuerte abrazo, un apretón de manos, a Bruno Baranda, actual Ministro de Desarrollo Social, ex-subsecretario del Trabajo. Respechamos los aplausos, las felicitaciones. Entonces, en este momento también podemos ver cómo la vocera Cecilia Pérez, el Ministro de Arraín, el Ministro Moreno, saludan a Bruno Baranda, bien digo, nuevo Ministro de Desarrollo Social. Decreto 624, Santiago 8 de junio de 2013. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 10 de la Constitución Política de la República de Chile y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto acéptase a contar de esta fecha la renuncia voluntaria al cargo de Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentada por don Luciano Cruzcoque Carvallo. Tómense razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, Andrés Chávez Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. En este momento entonces, el Presidente Sebastián Piñera firma la renuncia del ex-ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, ya vemos que va a asumir en su reemplazo, Roberto Ampuero, el escritor de novelas como, por ejemplo, Nuestros Años Verde Olivo. Nombre al presidente del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Decreto 626, Santiago 9 de junio de 2013. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 10 de la Constitución Política de la República de Chile, decreto, nombrase a contar de hoy a don Roberto Ampuero Espinosa como Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quien por razones impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómense razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, Andrés Chávez Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de acuerdo con la Constitución y las leyes? ¡Prometo! ¡Bienvenido! ¡Gracias!